¡Ah, se prendí! ¡Puro pinche café, güey! Estamos del telado. Ya estamos grabando, directo, transmitiendo de aquí para el gabacho. Y también le metemos velocidad porque hay unos que les gusta la cumbia. Aquí traemos cumbia, ¿eh? ¡Cumbia menos, güey! Bueno, pues, un poquito de show y espectáculo para que se la pasen chingón. Gracias por invitarnos. Dame entrada a canal porque este tema se lo quiero dedicar a una dama muy especial. Esta noche me hizo el favor de acompañarnos. ¡Qué va con la tipa! ¡Échale! A ver si... Se las voy a dedicar, dice... ¡Puede mayor a cantar, dice! Dime... Hoy, ¿cómo estás? Si la noche de ayer Te soñé en mis brazos Dime... Si tú también... Sientes esta otra fe Al desarmar mis labios Vamos a decir para que está la proble del rock Al desarmar mis labios ¡Si tú también! Si tú también tienes que irme a ser de la broca ¡Cúbre más, Cúbre más! A ver si... Dime, hoy como estás, como estás, que sigo a tu compañero, sin ir en mis brazos. Dime, si tú también, siéntese en tu piel, al desarmar a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!